Oh, 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 rrrrrrrrr, esta puerta moja en miami. Esta añorando, oh, oh, oh. Ayah, all above. Amanecimos en miami, millonario sin ganar de un Grammy. En la mañana desayuno munch over my jam, sin he la Denny tu gata cocinando en pantillen tenny. La ropa cabe en el closet del tamaño un JCPenna. Que me importa, mi normal, si están hablando mierda de misSH. Al final ninguno es full, todos terminan siendo semillen. Modricas mami, ready pa' mojarse como un tsunami. La pondré a comerse todo este plátano con salami. Ey, tírame arriba a tu ese punani. Dice que está puesta pa' mí desde que el toto le lave. Horizon, quería ver el horizonte. Y yo feliz amonte, mi rinoceronte. Austin, baby. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami, en el yata con un par de mamas. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami, en el yata con un par de mamas. Hoy despertamos en Miami, 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 Miami. Hoy despertamos en Miami, en el yata con un par de mamas. Hoy despertamos en el tropic fumando bizcote. En un yata y todos los culos son exotis. Más descontrolados que en un concierto el circote. Tanto dinero parece que le hice copi. Mi vida es una movie, yo la vivo one day. Next day, all day, every day. A la bellaquera yo voy a darle los day. Tomorrow good morning, the beautiful day. Toda floca ve el patch, en lo oculto te el catch. Here we go again. Que no falten los Versace. Yo la quiero a todas en nubes y que susten el splash. Que la mejor que me chinguen la que se gane el watch. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami, en el yata con un par de mamas. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami, un par de babies en el yata. Hoy despertamos en Miami, 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 Miami. Hoy despertamos en Miami, en el yata con un par de mamas. Hoy despertamos en Miami, 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 Miami. Hoy despertamos en Miami, en el yata con un par de mamas. Hoy despertamos en Miami, hoy en Japón. Pero estoy bien envuelto en esta situación. Parece que está haciendo efecto el black y con ciclón. Un par de culos hechos, otros naturales. Todito a mi disposición. Como el sol que te marca el tanning, quiero verte. Estoy volado sin pasaporte. Baby, quítate el bikini. Como un navegante, quiero navegarte. Tu si tu si pa' elevarte. Como el alfa, Lord Jackie, va a maltratarte. Ese culo tuyo va a hacerte infarte, falte, falte. Como una cubana en downtown, una parcera en Briegel. Están duras como J-Lo. Y yo estoy un millo, pero vale Rodríguez. De tanto que me suena el celu, ya parezco un dealer. Lila, Marquezine, casa. Voy a convertirla en dealer. En la isla le encantó hasta el trio fight. No puedo rezar las Jordan en Miami, las off-white. El blanco aquí se mueve como la nieve que cae. Tengo una chama que el tu si siempre me trae. Tengo tantas putas que me siento ambicerías. Con la Kinga hago guias yse en Pericana. Cabro no tengo límites, la marica. Yo estoy rompiendo con Los Sayones en los Pelicans. Hoy despertumos en Miami. Yami yami. Hoy despertumos en Miami. En el Jaste con例えば mami. Hoy despertamos en Miami. Yami yami. Hoy despertumos en Miami. Dale babies en el accidente. Hoy despertamos en Miami. Yami yami yami. Hoy despertamos en Miami. Yami yami en el Jaste con lights beat. Hoy despertamos en Miami. Yami, 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 hoy despertamos en Miami en el Jaste, comparte, mami. Bajé pa'l aeropuerto a recoger las lumi, porque amulamos enfrente donde hicieron la escena de la película de Tony Montana, donde le picaron al pana con una sierra, Lola no anda conmigo, pero ando con otra perra. Más andamos buscando perra, dile que tienen que apagar el celular cuando la puerta del hotel cierra. Las pana aparecen strippers de tucio de chita, una cubanita me dice, me afeite la chochita. Pues claro que me gusta más un privado y no le pago. Salió a las cinco en el mismo parque y me las clavo. El socio gastando los chavos de las caletas que reo el play, haciéndome los cuentos cuando chamaquito se metía en el FBI. Y tú eres de Miami Vice, como paya pa'l 1985. En este party lo que hace falta es un poco de Coca-Cola. Dile a la nena que no tiene que irse a su. Guau, guau, homie, homie, homie. Este es Lomi, o el Ñejo, Ñejo, el Lomi. Homie de Gowler, o something like that. Noel, yo soy Ray Ben, Ewa, John Boss. Ale, Gowler, Tony Faltey, yo tú no es en Chape. Tú es 24 que gratis. Vamos a razzle. Ñejo, el Broky. El Ñejo con todo el mundo, todo el mundo con el Ñejo. Capiche? Yummy, 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 yummy. Amén. 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 Amén.